Alexia, ¿qué te hace a ti ponerte en marcha cada mañana? Ir a entrenar, tener mucha energía para entrenar y aprender. ¿Y a ti qué es lo que te da fuerzas cada mañana? A mí cada mañana me da fuerza saber que hago lo que me gusta, que además sabemos que el deporte es una carrera bastante corta y que hay que aprovecharlo cada día. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer fuera del campo? A mí estar tranquila con mi familia, pasear, ir a la playa, estar con mis amigos. Y he oído que a ti te gusta hacer pasteles. A mí me encanta hacer pasteles, me encanta cocinar, porque ya sabes que viajamos todo el tiempo, que siempre estamos en hoteles y algo tan simple como cocinar es todo un acontecimiento. Así que cualquier cosa que involucre cocinar y estar con la familia es lo que más me gusta. Alexia, dime tres valores que crees que debe tener una gran deportista para ti. Pasión, disciplina y compromiso. ¿Y tú cuáles crees que son nuestras virtudes como mujeres deportistas? Yo creo que una fortaleza muy importante es la autoconfianza que tenemos y la creencia en que vamos a conseguir triunfar en ese deporte. Yo creo que es súper importante porque van a haber muchísimos momentos de duda y de que quizá no tengas el apoyo externo que necesites, pero es la confianza que tenemos en nosotras mismas y sobre todo la ambición de querer conseguirlo. ¿En qué momento te has sentido más discriminada por ser mujer? Bueno, creo que he sido muy afortunada porque el tenis es quizá de los deportes menos injusto en comparación con otros y pese a que falta muchísimo por hacer, creo que me he sentido quizá en premios una gran diferencia y en oportunidades de jugar en los grandes estadios y otras cosas. Pero creo que he sido muy afortunada en el deporte del tenis y las futbolistas estáis haciendo un gran trabajo en demostrar realmente esa importancia. ¿Tú te cansas de tener que demostrar tu valía todo el tiempo? Bueno, alguna vez sí que me canso, pero lo hago encantada porque al final tenemos que recuperar todo el tiempo que no hemos tenido y creo que entre todas lo estamos consiguiendo. Bueno, Alexia, estás a las puertas de los 30 como yo. ¿De qué te sientes más orgullosa de lo que llevas de carrera? Lo que más orgullosa me hace sentir es que me puedo dedicar a lo que realmente me gusta, me despierto cada mañana feliz y con energía para poder devolver todo lo que me da el fútbol. Todavía nos queda mucho ruido por hacer, Garbine, pero con todo lo que sabes ahora, ¿cambiarías algo? Cambiar, cambiar, no cambiaría muchas cosas porque creo que algo he hecho bien para conseguir lo que he conseguido, pero sí que sigo aprendiendo mucho y sigo afinando un montón de cosas de la experiencia que ya tengo para seguir mejorando. Y quiero saber qué tienes planeado tú para cuando cuelgues las botas, que espero que sea dentro de mucho tiempo, por favor. Me encanta el fútbol, así que espero seguir vinculada al fútbol. No sé en qué cargo, no sé de qué manera ni en qué rol, pero amo este deporte, así que espero continuar vinculada ahí. Y tú cuéntame dónde te ves de mayor. Pues la verdad es una pregunta difícil porque siempre he estado tan concentrada en el tenis que ahora que se acerca un momento de empezar ese second chapter, bueno, lo primero me encantaría tener una familia, me encantaría no tener una vida tan movida como la he tenido y focalizarme más en ser emprendedora, más business, e indagar un poco qué es lo que más me gusta, ya que siempre me he dedicado al mundo del deporte. Está claro que siempre voy a estar relacionada con el mundo del tenis, pero sí que me gustaría explorar otras cosas.